hola muchachos como se dice en venta se cayó la venta venta casi cerrada por lo menos lo tenía rusia respecto a indonesia supuestamente iba a venderle aviones a indonesia rusia pero dicho país renuncia a la compra de aviones rusos y se inclina aunque usted no lo crea a la línea de casas americanos la pregunta es por qué la pregunta a qué se debe este cambio según lo que se ha dado a conocer por indonesia ha admitido la derrota de su intento de comprar casas rusos y ahora se va a decidir entre un efe 10 15 x y glitter segundo o los casas rafanes según el estado mayor de ese país en declaraciones a medio comunicaciones durante una reunión en la base aérea de halim cerca de capital de indonesia en yakarta el mariscal del aire fachar declaró que la nación sudeeste asiática busca casa de cuarta generación y media de peso medio a pesado y aparece la opción de el efe 15 x americano o el rafales francés y hay varias consecuencias respecto para rusia esto porque rusia de cierta forma aunque tiene ventas a nivel global de casas otro tipo material sufre de cierta forma de cierre de ventas lo cual se ha significado una pérdida para rusia y también la poca capacidad de cierta forma de poder desarrollar en el tiempo casas rápido y también casas de mayor capacidad especialmente para los requisitos de los países es decir se demora mucho en la venta o se demora mucho en la entrega indonesia abandonó un plan de adquirir su 35 flacar e que es de cierta forma el famoso f el su 35 que es de 20 internacionales porque hay un su 35 que es solamente para los rusos el país había seleccionado como reemplazo el bimotor ruso el 2015 pero nunca firmó un contrato por 11 aviones tras la negociación con rusia el año 2018 aunque indonesia no ha dicho explícitamente es posible que la reticencia o de este tipo de cambio de para adquirir del su 35 se debe a la preocupación que puede tener o de de cadena de cierta forma sanciones de los eeuu a través de la ley de contratas a los adversarios de eeuu a través de sanciones la ley fue aprobada en el congreso el año 2017 y está destinada a disuadir a los gobiernos o entidades de adquirir armas o como material militar o piezas adversarias a eeuu como irán corea del norte o rusia así que podría tener una sanción respecto a eso esto si lo miramos conceptualmente volviendo a la región latinoamericana los países que puedan adquirir material rusos la pregunta es se verán detenido o se verán podrán adquirir de cierta forma material rusos teniendo en cuenta esta famosa ley aprobada del congreso el año 2017 que es la ley de contrarrestar a los adversarios de los eeuu es decir sanciones económicas concretas ya sabemos lo que pasó con turquía qué pasa si dentro de américa latina se compran materiales rusos en este caso caso países aliados como chile perú brasil colombia no sé en qué estado o estatus se encuentra especialmente la argentina pero argentina si compra aviones rusos podría haberse afectado por esa ley del 2017 pregunta abierta para ustedes eeuu indonesia eligió el f15 x es un casa que tiene mayores capacidad y sería como se comenzaría a entregar por allá el año 2027 el nuevo casa se verá junto a la actual flota lo que martín y al fx 16 cd y a los sucois 27 y 30 indonesia está buscando aviones para satisfacer sus necesidades especialmente en temas de defensa recordemos que ese país está formado por un 17 mil islas pequeñas y que es del borde oriental océano índico hasta papúa y nueva guinea indonesia ya manifestado su interés por comprar la flota de austriaca de casa y los fighter usados a ese país europeo que estaban en retirada y en servidumbre la idea de cierta forma es tener casa de mayores capacidades especialmente para poderlos usar en su país que a la pregunta abierta que a de cierta forma la solución va a depender de cierta forma para el desarrollo de su país pero llama mucho la atención que se cae esta venta y básicamente o conceptualmente sería bajo el concepto de la posibilidad de que podría tener sanciones de parte de los eeuu y eso no le gusta a eeuu y tampoco los países se quieren arriesgar porque muchos los materiales que nos guste son americanos desde vehículos camiones o componentes motores etcétera y